¡Música! Último bloque del Gráfico TV, vamos con una buena noticia para el deporte nacional, para el fútbol salvadoreño y es que el INDES anunciará convenio con la Liga Española para abrir 262 escuelas de fútbol con su metodología y con la asesoría de la Liga. Ese es un plan que venía ya hace algunos años, recuerdo que visitó el país Javier Tebas, tuvimos la chance de entrevistarlo hace tres años quizás, 2015-2016, que se ponía en marcha esto y bueno, ahora ya es un hecho, mañana se va a dar la conferencia donde van a brindarse todos los detalles, pero serán 262 escuelas de fútbol con metodología. Disculpa que te interrumpa, ¿en aquel momento fue con la federación? No, fue con la alcaldía. ¿Con la alcaldía? Alcaldía de San Salvador. Hoy es con el INDES. Con el INDES. Es una escuela por cada municipio. Por cada municipio, sí señor. Y en realidad lo que ellos traen es como una especie de paquete de formación, es decir, esa es la metodología, esos son los entrenamientos, esos son los procesos, los pasos que hay que seguir. ¿Quién lo va a desarrollar? Lo van a desarrollar entrenadores nacionales capacitados para... Pero a dos, bajo qué cortina, bajo qué sombría. Bajo la supervisión de la Liga Española, de la Primera División de España. Pero aquí, ¿quién lo va a hacer? El INDES. A mí, si esto me dicen que este es un proyecto, yo lo haría al obligar a los equipos a formarse como clubes de sociedades anónimas, a darles el apoyo en cuanto a la formación de los jugadores. Porque en el planeta fútbol no son las federaciones, no son los INDES los que forman jugadores, los encargados son los clubes. Sí, pero es más bien un proyecto escolar, que tiene más que ver con el tema de la educación física. Entonces, la educación física, básica, la van a desarrollar en escuelas y colegios, en los 262 municipios. Yo quiero esperar todavía los detalles de la conferencia del día de mañana, que va a dar, imagino yo, Yamil Bukele, presidente del INDES, pero me parece una buena iniciativa para ayudar, no solamente a lo deportivo, sino también a lo social en el país. Si es masivo, si llega a todos los rincones de El Salvador, si llega al interior, si llega a Oriente, Occidente, creo que es positivo. La gente necesita... El fútbol, mire, el fútbol no nace de un negocio, sino de una forma de educación con los jóvenes. Y creo que si el proyecto está enfocado en eso... Y si va hacia la primera piedra de la pirámide, la primera base, que es la educación física, la escuela, los colegios, que se ha descuidado de manera enorme, sería importante también. Mañana vamos a descifrar, como dice Diego, vamos a esperar esa conferencia, pero ojalá que sea femenino y masculino. También. Porque la selección es femenina. Descuidado. Si algo necesitan es... Apoyo. ...la base, la masificación, la fundamentación, porque si no, lo vamos a encontrar, ya lo decíamos ayer, con un 56 a 0, como le metieron en Brasil a un... Por cierto, Diego, la selección que te faltaba, que está también entrenando en la femenina, el 6 de octubre, juegan contra Costa Rica y también tienen que jugar contra Nicaragua, y son dos triangulares que van a jugar allá en Costa Rica, la selección que gana triangular va a Tokio, pero habría que ganar en la Costa Rica. Dirigida por Terry Gómez. Sí. Sobre este tema tenemos la sección... Hay que ser optimista. ¡Verdad, Pamplinas! ¡Optimismo! Siempre. ¡Optimismo! Bueno, y sobre este tema, la producción ha puesto la siguiente afirmación para que ustedes la respondan. La FestFood debe liderar este proyecto, ¿verdad? ¡Optimismo! 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 Hablo del proyecto Indes Liga, que se va a hablar el día de mañana. ¿Rodro? No, Pamplinas. ¿Pamplinas? No creo que... La FestFood está en miles de frentes ahora. No creo que, digamos, que en el tema de masificación tengan, digamos, un sistema para coordinar de una forma tan eficiente como podría ser la misma institución que patrocina el evento o como el INE. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las ATFAS, entonces? ¿Celo? Pamplinas. La Federación ahora está para manejar dos clubes. Selección FC y Selección de Playa FC. Solo a eso se dedican. El resto se pueden olvidar. No han hecho nada, más nada. Entonces, Pamplinas. Ellos tendrían que estar preocupados por Pamplinas. Que lo maneje el INDEX. Que lo maneje el INDEX. La Federación tendría que estar preocupada por otro tipo de cosas. No lo hace. Ok. Y por lo que se preocupa, lo hacen mal. Eugenio. Las ATFAS han sido un proyecto inviable desde su nacimiento. Hace rato. Sí. Fue un nido de los que votan, apoyan y mueven los hilos tenebrosos alrededor de las famosas elecciones de los dirigentes rumbo a las federaciones de fútbol. Para eso han servido nada más. ¿Ya? Míjate, han sido muy eficientes en votos. Lo que antes eran las infantos juveniles. Estos llegaron y pusieron a sus empleaduchos, corruptuchos. Veíamos casos realmente escandalosos de lo que han hecho con los fondos. Mal utilizados. No han sido una inversión, todo lo contrario, un gasto. Señores del INDEX, a la FESFUT. Pero, ni una llamada. Háganse los de los pajes. La otra afirmación que ha puesto a la producción sobre este tema. ¿Es correcto que otros actores participen en el desarrollo del fútbol? ¿Verdad, Opa Plina, Chelo? Es correcto, verdad, sí. Aunque cuidado con lo que uno desea. También porque no sabes qué director técnico, qué exjugador, también puede llegar a la federación y hacerlo hasta peor. Pero debería ser lo ideal. Creo que hay ejemplos concretos como Alemania, como España, en que los exjugadores, entrenadores se han involucrado en el desarrollo y han tenido muy buenas experiencias. ¿Es correcto que otros actores participen, tipo este de ahora del INDEX con la Liga? Sin duda, yo creo que sí. La familia del fútbol salvadoreño tiende a marginar a tanta gente positiva. Yo puedo pensar en muchísimas personas que pueden involucrarse y que ayudarían a que eso fuera mucho más enriquecedor para los jóvenes. Pero parece que le están quitando responsabilidad a la federación y a los equipos de Liga Mayor, ¿no? ¿No te parece? Es cuando la han tenido. No digo, pero más todavía. Es que los actores tienen que ser la base, la masificación, escuelas y colegios, retomar la educación física y ahí puedes introducir este tipo de proyectos que son de una disciplina que se llama fútbol. Que ahora lo puedes hacer en fútbol playa, en fútbol femenino, en fútbol once, ¿ya? Pero los actores del fútbol de nuestro país están sometidos, acomodados, ¿ya? Es lo que yo le decía a alguna gente. Todos criticamos, todos estamos pendientes, todos hablamos del tema. Pero después cuando tuvieron la oportunidad, a EFES no existen. Los jugadores, hablándole a los medios porque los dirigentes no les pagan, no tienen institución que les respalde. ¿Quién es más? La asociación de jugadores. A ver, dejamos a sacar el tema de Gordano Pamplinas por tema de tiempo. Yo ayer les dije que les iba a averiguar lo que pasó con Juan Barahona y ayer se lo respondió Carlos de los Cobos. Así que yo sí cumplí, señor Calderón, con las respuestas que había dicho. Yo le había dicho acá que iba a ver y fui y le preguntamos a Carlos de los Cobos y respondió y afirmó. A mí no me interesa ni Juan Barahona ni Juan Pérez. ¿No te interesa? No me interesa. A mí sí me interesa que vuelvan a la selección. Lo que hemos hablado es que tienen que estar los mejores en la selección. Juan Barahona es uno de ellos. Sí, señor. Pues ya está. Hay que cumplir, hay que comentarlo. Pero que no vaya a venir como el otro, ¿verdad? Que muchos lo hicimos, dijimos que era el mejor delantero, pero jugando al fútbol, no venir a pararse a una cancha de fútbol. Antes de finalizar el programa de este día, la portada del gráfico del día de mañana. ¿Qué lleva el gráfico, Chelo? Al Real Madrid. Al Real Madrid. No quiero imaginar Matibaut Cortó en portada. Esto es de... Muy buena portada. Esto es el Titanic. El proyecto de Zidane. Zidane parte dos. Ese es. Esa es la realidad. Zidane se parte en dos. Y Cortó en los servicios sanitarios también hubiera sido bueno. Sí. Increíble. Inspirado en Eugenio Calderón, me dice producción. Antes que nos vayamos, acaba de terminar el partido. El deportivo Zapriza gana uno por cero y está en semifinales de la Liga Cupra. Cuatro a dos en el global. Es correcto. Cuatro goles de Johan Venegas. A ver, antes de finalizar, como me molesta mucho por la juventud, quiero mostrar esta juventud. Mire, mire, por favor, cámara seis. La juventud en su máximo esplendor. Acá está. Ahí está la juventud. No sé, me suena. La juventud. Pero jugando al fútbol nunca lo vi. No sabe nada. No sirve para nada. Vámonos, señor López. Que descansen. Gracias, Rodri. Gracias, Chelo. Gracias, Eugenio. A parte de todo el equipo que hace posible el Gráfico TV. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias por ver el video.